se rumora que son 90 alcaldes liberales que ya le han pedido al periodista Eduardo Maldonado que los represente en la presidencia de su partido según Renato Álvarez Maldonado no acaba de convencerlos si realmente quiere aspirar o ser candidato del partido chicos encuentro hoy titulares en portada alcaldes liberales pedirán al periodista Eduardo Maldonado que se lance cuando miré este titular esta madrugada dije yo bueno pues seguramente si ya lo están informando los medios si ya son 90 alcaldes que lo van a lanzar va en serio lo de Eduardo lo que pasa que no acaba de convencernos Eduardo si realmente quiere ser o aspirar a ser candidato presidencial del partido obviamente tiene que participar en una elección primaria miren salvando la distancia verdad porque ya Eduardo ha sido precandidato presidencial por el partido liberal y tiene mucha experiencia política no solo es el conocimiento periodístico sino su experiencia porque ya participó en una campaña pero eso está cuando venían a mi oficina muchos dirigentes del departamento aquí de Francisco Morazán dirigentes de barrio a proponerme que me lanzara Renato usted no no podría lograrlo sin nosotros porque nosotros somos los que vamos a socializar su imagen en barrios y colonias pero la situación y las coyunturas nunca me posibilitaron tener certeza si realmente quería participar en política o quedarme en el periodismo y yo así siento a Eduardo por eso es que me genera incertidumbre si realmente aspira si tiene la convicción es que para para querer gobernar Honduras con el deseo de cambiarla de dejar huella de reducir la pobreza de fomentar una institucionalidad seria hay que estar plenamente convencido quiero ser presidente no para enriquecerme no para aprovechar esos cuatro años y garantizar mi vida y la de mi familia y la de mis amigos es que uno debe sentir la necesidad de que quiere ser y lograr la primera magistratura del país para cambiar las cosas para reducir la pobreza para dejar huellas y sacarnos de esos índices de medición donde siempre aparecemos como los últimos en el mundo y eso es lo que no acabo de entender de de Eduardo si realmente quiere dejar su empresa de comunicación que es exitosa y sacrificarla a cambio de ser presidente de Honduras pero bueno ya cuando miro titulares en el heraldo la prensa que 90 alcaldes van a tomar la decisión de lanzar a Eduardo Maldonado me parece que estamos ya en un nuevo estadio y ya miro un poquito más de seriedad aunque todavía yo no estoy convencido si si quiere o no Eduardo lanzarse a la política y lo otro es que nos llama la atención todo ese ruido de que podría Salvador Nasralla aspirar a la presidencia del país esta vez como liberal participando en una primaria logrando la candidatura o en una alianza bueno tantas cosas que se dicen que no todas tienen respaldo jurídico hoy me encuentro con este titular en proceso digital si el designado renuncia para ser candidato también lo puede hacer la presidenta reflexional Luis Zelaya es que yo les digo algo usted puede considerar a esta altura que Salvador Narrala perdió la oportunidad de ser presidente que es un dirigente político que no le puede cuestionar nadie su honestidad es un hombre de manos limpias pero que tiene una actitud errática impredecible ese es el problema que ante algún segmento de la población de Honduras tiene Salvador Narrala pero le voy a decir algo yo soy de los hondureños y les hablo desde mi perspectiva periodística que a pesar de algunos errores estratégicos cometidos por Salvador Narrala todo lo que está fuera de Salvador Narrala genera un poco de temor yo sé que Luis Zelaya dice como este hombre renunció a ser designado presidencial para aspirar a ser candidato porque lo permiten pero si es legal es legal hemos consultado a muchos expertos en materia electoral si puede me dice solo es que renuncie ante el Congreso Nacional y que la mayoría simple del Congreso le acepte la renuncia y él puede ser candidato él puede renunciar a ser designado presidencial miren Salvador Narrala se lo digo con toda franqueza es mi percepción despierta temor en otras fuerzas políticas sigue el hondureño en el fondo creyendo que Salvador Narrala puede ser un buen presidente aunque ya haya sufrido un desgaste Salvador por decisiones tomadas en el pasado pero aún la gente tiene esperanza en Narrala Héctor Zelaya el secretario privado le pide a Narrala que se pruebe solo en elecciones y que no haga alianzas políticas yo no he leído el contenido de esta noticia pero si en efecto así lo dice Héctor Zelaya Narrala inspira temor le dicen lanzate solo probate si no puede ganar solo porque saben que en una alianza Narrala no solo puede hacerle cosquillas al partido en el gobierno puede ganar puede narrar yo soy de lo que creo que Narrala esta vez si toma decisiones estratégicas correctas puede puede ganar un proceso electoral sin demérito demeritar sin demeritar a los candidatos que ya están en el ruedo político u otros que vengan bueno y que decir de Jorge si yo he escuchado también que Jorge podría aspirar a Jorge Calix podría aspirar a ser candidato a través del partido liberal no puedo estar hablando de política sin mencionar también que Libre tiene un aspirante enorme de mucho peso y muy inteligente que es Rixi Moncada ahora si es que el desafío de Rixi es lograr volverse carismática dentro del partido es que para ser presidente se necesita carisma bueno y hay hay personas que nacen con ese don son carismáticos por su forma de ser Rixi tiene que construir construir ese carisma ¿cómo le vamos a negar el potencial que tiene Rixi? yo conozco a Rixi Moncada y yo digo es una hondureña tiene sus ideas usted puede coincidir o no con las ideas de Rixi puede estar de acuerdo con la filosofía y la doctrina política de Rixi pero que que es una mujer con talento lo es ahora su gran reto es construir no credibilidad carisma carisma dentro del partido porque si no vamos a carisma Jorge Calix le gana a Rixi Moncada Jorge lo tiene Caminando Rixi no lo tiene y ese es el gran reto de Rixi volverse carismática atraer a los suyos en libre y atraer a los hondureños que no son del libre así es que se ganan las elecciones entonces si logra construir ese binomio talento que si lo tiene y carisma oiganme competir con Rixi va a ser difícil tanto en las primarias del libre como en unas elecciones generales de Rixi